Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com. Bueno, tenemos en pantalla lo que es gráfico de IBEX 35. Vamos a ver IBEX 35, vamos a ver futuro de IBEX, futuro de Dash, Dow Jones y futuro del Nasdaq. Todo era en tiempo real. De manera que, bueno, empezamos por el IBEX 35. Bueno, la baja de esta mañana a primera hora nuevamente por debajo, buscando un poco el canal que lleva más o menos o directriz alcista de esta última recuperación. De manera que, bueno, las referencias a tener en cuenta van subiendo día tras día. Estarían por un 8.400 y poco. Semanales, según hemos comentado en análisis, tendríamos de tope para la semana 8.360 más o menos. Esos niveles marcaríamos como niveles claves a no perforar si no queremos ver riesgo en el mercado. Vamos a ver futuro del IBEX. En primer lugar, futuro del Dash, dos gráficos en 90 minutos. De momento estamos viendo debilidad en el futuro del IBEX. Las barras rojas indican de momento peligro con referencias en esa directriz alcista a tener en cuenta. Y por arriba, pues bueno, esas medias estarían en torno a 8.600 y a 8.750 aproximadamente. Por abajo, en caso de perder esas referencias, la verdad es que vendrían curvas. El futuro del Dash, por contra, sigue ahí en una zona correspondiente a máximos históricos. O sea, estaríamos hablando de la zona 15.200, 15.350 y bueno, poco que decir. Las referencias más importantes las tenemos por abajo. En cualquier caso, aquí podríamos ya establecer un primer nivel de vigilancia en torno a 15.150 sobre esa recta. Más futuro del Nasdaq en estos momentos sigue la formación que hemos visto estos días atrás. Esos son los máximos históricos. Volviendo prácticamente a los máximos históricos, después de la caída del 12-13% que tuvo, ha formado el canal claramente, donde tenemos ahí esa parte alta prácticamente ya en los 13.900. Vendría, empezaría a dar pequeñas señales de debilidad en caso de perforar. Marcaríamos un primer nivel, pues más o menos en esos niveles. Esa recta por 13.640. Ojo, hablando del futuro del Nasdaq. Está moviendo ahora mismo casi a los 13.800. Y por último, el Dow Jones, Dow Jones semanal, sigue moviéndose en esa parte alta de un gran canal que lleva semanal desplegado por encima de esas directrices alcistas. Y aquí podríamos marcar lo que es canal paralelo. Pero si supera los niveles actuales, que está ahí justo en la pomada, esos 33.534.000 que ya comentamos la semana pasada, pues estaríamos hablando de que en caso de superar ese nivel, pues bueno, otro está justo, justo ahí. O sea, los 34.000 más o menos de margen podría tener otros 2.500 puntos más a la alta. En cualquier caso, como dijimos el otro día, por arriba, nadie sabe, porque está en terreno de máximos históricos, inexplorado por abajo, lo que sí es los niveles a vigilar siguen subiendo y estaríamos hablando ahora mismo niveles de 31.500, 31.800. Es decir, mientras no pierdas ese nivel de 31.500, 31.800 aproximadamente, en cierres semanales, en principio no habría peligro. Si lo pierde, es cuando habría que tener cuidado. De momento es lo que hay. Ahí tenemos, dejamos los futuros. Y de manera que, sin más, Juan Carlos Costa, www.terredecostarot.com Y de manera que, sin más, Juan Carlos Costa, www.terredecostarot.com